...agrega, si estuvieran limpios, ¿qué problema habría de que se los auditen? Porque hace 10 años que no lo hacen, lo único que pedimos es auditarlos y eso no es poner en riesgo la educación pública, al contrario, es valorizarla. No quieren mostrar los números y por algo debe ser. El gobierno sospecha de que la plata no se utiliza específicamente para todo lo que tiene que ver para financiar esto universitario. La sospecha puede tener algunos casos en los cuales resulta cierta. Lo que es cierto también es que con el presupuesto que tienen las universidades el 80-90% se lo gastan en sueldos, con lo cual queda poco para auditar, sospechar y si es algo que está palgastado está muy bien, pero técnicamente, Guille, todo lo que es organismos públicos, entre ellos las universidades, tienen dos instancias de auditorías, la del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo. La del Poder Ejecutivo es la SIGEN, es la Sindicatura General de la Nación que de hecho está ahí en, creo que exactamente, Corrientes y Reconquista, que muchas veces paso caminando un edificio muy lindo que está ahí en la esquina, con lo cual digo, que las universidades sean auditadas, el Poder Ejecutivo tiene toda la capacidad para hacerlo, le dan la orden a la SIGEN y dicen, audita a todas las universidades, y la SIGEN tiene que auditar a todos. Y después está, de parte del Congreso, la Auditoría General de la Nación, que por reforma constitucional del 94, tiene que tener un presidente de la oposición, pero el resto de los miembros pueden ser de distintos partidos. Por eso yo creo que acá hay dos verdades, irrenunciable el derecho al financiamiento a la educación pública, sin lugar a dudas, a partir de todo lo que viene dando desde hace décadas. Pero también, en esto concuerdo con aquellos que dicen, si vos no tenés nada que esconder, tenés que abrir los libros, de hecho lo está diciendo el propio, mirá, el propio presidente, ¿no? Si no se está escondiendo nada y si todo se utiliza a los efectos de que se mejore la educación, pues bien, que haya una auditoría rigurosa y que no se esconda absolutamente nada. Ese es el contrapunto en donde, bueno, de ahí emerge esto que estamos viendo en el Congreso, lo que va a pasar en algunos minutos nada más, y en los alrededores, donde ya hemos vallado y esperemos que no haya incidentes. Entonces, ahora seguimos, pero déjame ir a Estela Gárnica, la conocen ustedes, nuestra colega de A24.com. ¿Qué pasa con el poroteo? ¿Tiene los votos el gobierno? Dicen que Milei ya ganó, está pulseada en el Congreso, pero vamos a ver qué nos dice. Estela, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué información tenés? El gobierno está negociando en este momento voto a voto. Esos hablan de un final abierto, admiten que es muy maleable la situación en este momento y están en contacto permanente, no solo con los bloques dialoguistas, sino también con gobernadores. Hablamos de gobernadores de la oposición, del peronismo, como Osvaldo Caldo de Tucumán, también el de Misiones, el de Salta, el de Corrientes, el radical de Corrientes. Ellos están buscando llegar a los 86 votos que le garantizaría sostener el veto a la ley de financiamiento universitario. Y sale Milei, minutos antes de que empiece la sesión, estaba convocada para las 11, recordemos, para sostener que el equilibrio fiscal para el gobierno de la libertad avanza es una política de Estado. Quieren llevar esta discusión a la discusión del presupuesto 20-25, de la ley de presupuesto que comenzó ayer, y el gobierno está dispuesto, dicen, a ampliar partidas si la oposición dice de dónde van a salir los ingresos. Si eso no sale de esa manera, van a judicializar el conflicto. No van a aplicar... Si la oposición logra sostener los 160 votos, los dos tercios, y rechaza el veto, el gobierno ya está planteando la judicialización. Va a decir, esta ley de financiamiento universitario que vota la oposición viola la ley de administración financiera. Lo acaba de reiterar Milei Ante Empresario. Claro, lo que sería es... A ver, está bien. Ya estaba eso. ¿Quieren esto? Claro, pero digo, para bajar a la tierra. Reafirman. Díganos de dónde vamos a sacar la plata para ello. Claro, sí, sí. Que es la ley de administración financiera la que vos estás haciendo referencia, Estela. Hay muchos lugares de lo que sacas. Exactamente. Estela, ¿cómo juegan las ausencias? ¿A favor del veto o en contra del veto? Bueno, tenemos a un aliado del gobierno que estaba en España y no se sabe si va a llegar o estar Sago, por ejemplo, del MIR. Hay 10 votos en duda, me dicen, en Casa Rosada en este momento. Esos contarían entre 80 y 84 a favor del veto. Admiten que la oposición tiene alrededor de 160 y hay 10 que están en debate, ¿no? Que pueden ir para un lado o para otro. O sea que todavía no está definido. Porque algunos... A ver... No, no está definido. No está definido incluso porque algunos, si se ausentan, baja también el número de los dos tercios que necesita la oposición para gastar el veto. Más abstenciones, fíjate. Hay informaciones que dicen que... O abstenciones. Claro, habría... El poroteo estaría en 160, 149, 160 a favor de mantener la ley, 82 en contra, 12, 13 abstenciones o ausencias y con eso ya matemáticamente no llegás a los dos tercios. El tema también, Estela, es muy divertido el análisis político de las minucias y los acontecimientos. Por ejemplo, cuando fue el veto contra el aumento de 15 mil pesos a los jubilados, a un diputado le dieron un cargo en... Me río porque ya a esta altura reízo llorar. Le dieron un cargo en Salto Grande, en la represa aeroeléctrica, con un sueldo de 10 millones de pesos, muy superior a los 2 y algo, 3 millones que cobra como diputado. La pregunta es, ¿hay margen ahora para ese tipo de prácticas, negociaciones, prendas de cambio? ¿El gobierno tiene margen hoy para... Che, mirá, en lugar de esto te doy tal cosa o vos creés que el margen político es menor? Es lo que está hablando con los gobernadores, por ejemplo, en el marco del presupuesto 2025, financiar obras en las provincias. A cambio de eso, los gobernadores, como Jaldo, por ejemplo, apoyarían el veto. También con los diputados radicales, que te acordás los 87 héroes, 5 radicales, habían apoyado el veto a la movilidad jubilatoria. Bueno, de esos 5, habría 4 asegurados para el gobierno, según la cuenta que hacen en Casa Rosada, y uno de ellos estaría en duda. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a abstener? ¿No va a asistir a la sesión? Ese es uno de los que está en duda también. Otra, la ex de la Libertad de Avanza, Arrieta, que por un lado dice que se va a abstener. Yo escuché hoy a la mañana... Está a favor de las auditorías, así que no está definido el voto. Ah, mira, yo escuché hoy a la mañana que dijo que iba a votar en contra del veto. En contra del veto, sí, pero es ambigua. Entonces, ¿está negociando? Esa es la pregunta. Claro, claro. Hay muchos que están en esa situación. Claro, porque es verdad. Y hoy no los podemos poner asegurados en contra del veto. No, hay muchos que utilizan los medios de comunicación para dar mensajes a la política y después... No, muchos, algunos, ¿no? Y después negocian por lo vasco, ¿no? Pero, bueno, hay que esperar. Se supone que... ¿A qué hora arranca esto, Estela? Bueno, estaba convocada para las 11. Todavía no tenemos información. Si estaban llegando los diputados, sí, bueno, esto es política. Así que puede tardar una hora hasta que haya quórum y sí lo logran, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Entre los negociadores del gobierno estaban a cargo Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados y una de las manos derechas de Karina y de Javier Milevi, el viceministro de Interior, Lisandro Catalán, y él fue el bloque de la libertad de avanza, Guillermo Bornoroni. ¿Francos, no? ¿Francos, no? Ah, ok, claro. Sí, Guillermo Franco también. Claro, claro, claro. Bueno, a ver, ya debía haber empezado, pero ponele en cuenta regresiva, todavía se sigue oroteando, negociando, en un contexto muy particular, con mucha gente del pueblo obreo, con grupos de izquierda, más que estudiantes todavía allí en los alrededores, pero vamos a ver cómo va creciendo esto. Estela, cualquier novedad, llámanos, ¿dale? Dale, dale. Lo que aclara el gobierno, ¿qué es Guillermo? Sí, 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 claro. ¿Cómo dio vuelta la posición del PRO, por ejemplo? El gobierno admite que los sueldos de los docentes están bajos, sale a aclarar, no es que querramos cerrar las universidades públicas, sino, no es financiarla, sino que auditen y que digan cómo se administran los fondos. Es una pelea, más que nada, política también, con la oposición que manejan las universidades, ¿no? Ellos dicen que es política la marcha, pero bueno, en el medio están los estudiantes, y la historia de las universidades, y vamos a ver hacia dónde vamos. Seguro. Estela, muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Estela Gárnica, periodista de 24, que va a estar en comunicación permanente con nuestra señal. Igual, Guillermo, ¿el pronóstico cuál es? Para mí el pronóstico es que se gana el gobierno. Sí, 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 bueno, es lo que se está diciendo. Porque tiene el poder del Estado, de negociación, de ofrecer cosas, porque el argentino en general es acomodaticio, no sé, el argumento que vos quieras, pero me da la impresión de que al igual que los jubilados va a ganar el sostenimiento del veto. O porque también hay que pensar que muchos, noblemente, creen que es verdad, que se debe una auditoría, ¿no? Que se deben números más claros. Sí, Clara, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y está bien lo que vos decís. Yo estaba escuchando atentamente detrás de cámara lo que decía Luz y lo que decís vos. Está bien que se haga una auditoría. Está bien que de alguna manera se muestren las cuentas y el gobierno en función a eso de respuesta. Ahora, olvidémonos del gobierno de turno. La realidad es que estamos muy acostumbrados, y eso es lo que está mal, la actitud de los legisladores, que cambian todo el tiempo sus argumentos. Recién mencionaba Lucio lo de la... La frase es con la nuestra, ¿no? Che, mirá, yo tengo esta posición y estos principios, pero si me convence con... Estos son mis principios. Si me dan un sueldo de 10 palos en salto grande, puedo cambiarlos. Claro, un puñado... Y además ni los conocemos, ¿no? Llegan todos en la lista sábana, no los conocemos. Un puñado de legisladores, legisladores, más específicamente diputados, cambiaron la historia de la ley de movilidad jubilatoria, que finalmente quedó hoy en el recuerdo una ley de movilidad vetada. Pero tuvimos otro caso que es muy paradigmático, el de la represa de salto grande, es así como vos dijiste, pero hubo otro caso de un diputado que creo nombre Mariano Campero, que en junio, cuando él falló, dijo que sí a favor de la movilidad, votó a favor, dijo, es un honor para mí haber contribuido a que el tema previsional, el tema de los jubilados, esté en agenda. Y tres meses después, votó contra, se olvidó del honor que había tenido. Recapacitó. No, no, no. Siempre recapacitan en contra de los laburantes, los estudiantes, los jubilados. Nunca recapacitan a favor. Estoy irónico si es que no se entiende. Trabajás en un lugar donde vos estás defendiendo el derecho de la gente. Dijo, no, mirá, yo había votado algo que no había querido. Ahora leí más. Quiero decir algo, y para cerrar, si el criterio es auditoría fina, me parece que ahí todos estamos hablando. Está bien, sí, sí, perfecto. El criterio es ejemplo. Ahora, si detrás de eso viene un financiamiento que soporte y que amortice los gastos que necesita el sistema universitario, bienvenido sea también, ¿no? Que es el segundo paso que debería existir y que estaría proponiendo el gobierno previo a revisar los números más finamente.